Bake Off, el nuevo programa de cocina de chilevisión que busca encontrar a los mejores pasteleros amateurs del país, ya tiene definida su conductora. Se trata de Carolina de Moras, la animadora de la mañana, quien vuelve a un programa en el horario prime. De esta manera, de Moras estará a cargo del show de cocina que tiene entre sus jurados al chef francés Janivin y al mejor pastelero de Latinoamérica según Latin America's 50 Best Restaurants, el cocinero Gustavo Saez. Aún falta por definir al tercer y último jurado que formará parte del programa, según la animadora, formar parte del nuevo programa prime de chilevisión es un gran desafío. El canal está generando una televisión que es diferente, que propone contenidos para toda la familia y que pone en el prime un tono lúdico que ha tenido excelentes resultados de audiencia, comentó. En ese sentido, formar parte de este nuevo programa, que además es tan popular a nivel mundial, es un reto que asumo con orgullo, agregó. Televisión aún se encuentra en el proceso de búsqueda de postulantes para este nuevo programa de cocina.